Lo que nos dicen es que todavía hay una deuda pendiente frente a escucharte, a escuchar tu propia verdad, porque has dejado ser muy complaciente y has permitido entregarle el volante de tu carro, el volante de tu vida a que lo maneje cualquier persona. Así que para el 2019, si quieres un florecimiento a nivel emocional y lo emocional con lo laboral y lo laboral con las relaciones y con los amigos y lo familiar, es que tomes ese volante de nuevo y empieces a creer en ti. Entonces ejercicios como la meditación también te ayudarían mucho, ejercicios para escucharte y en una carta que te preguntes, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué siento? ¿Hacia dónde quiero ir? Entonces, señor y señora Scorpio, este año ha sido demasiado fuerte con Júpiter en Scorpio porque está sacando todo de lo que hemos tenido en el baúl con movimientos emocionales. Tú ya los conoces, sin embargo nos están diciendo que hay procesos de rabia y hay procesos de creatividad, hay que darle voz o a la rabia o a la sexualidad. Yo te aconsejaría que fueras a hacer ejercicios de kickboxing o dynamic meditation de Osho, te sirve, o que puedes escribir cartas donde puedas desfogar, inclusive hacer el amor contigo mismo porque eres una persona demasiado sexual que tiene tanto por transmutar pero se queda quieta allí. Y cuando esas emociones y esas situaciones se estancan, el agua se pudre. Pero cuando se puede renovar es como cuando nace esa flor de los mil pétalos. La vida en verdad no es difícil, no pienses de forma trágica. Ayuda a que estos procesos de crisis son los lugares para transformarte. No sabes quién eres y vas a ser alguien demasiado poderoso. Así que dale lugar a que esa nueva mejor versión de ti llegue. Ha sido un aventurero de primera. Y sagitarios, sagitarianos, sagitarianas van a tener mucha oportunidad a nivel de expansión, de viajes, ganar en dinero extranjero, de reconocimiento. Sin embargo, para que eso se dé como un gran árbol, se necesita tener una raíz bien fuerte. Así que si ya has hecho el trabajo con tu familia, si ya has perdonado a tus padres, si tienes una buena relación con tu papá y con tu mamá, no te preocupes. Sigue viajando y sigue explorando. Pero si has estado muy afuera, viajando, especializaciones, títulos o has estado conquistando otros países y otras culturas, necesitas volver a la raíz. Busca la manera de vincularte emocionalmente porque para el amor hay oportunidades también a nivel de pareja, pero tú sueles siempre escapar porque para ti es importante la aventura. Y a veces la aventura del amor se da en un mismo sitio. Eres una persona que prefiere el trabajo y que prefiere el reconocimiento también a nivel de lo laboral antes que lo emocional. Te digo que no te preocupes por lo económico. Darle lugar a la emoción, al enamoramiento, darle un lugar a la familia, a los padres, a los primos, porque es justo, es necesario que te empieces a querer de nuevo. Así que el cuerpo es lo que más me llama la atención. Para este año, si quieres aflorar en todos los términos, en todos los sentidos, es necesario que aprendas a descansar, que tengas tiempo de descanso, que vayas a un spa, que te regales masajes, que te des la oportunidad de no hacer nada. Entre menos, eso es una ley para el 2019 para ti, entre menos hagas, más tienes. Date unas vacaciones bien merecidas porque has trabajado toda tu vida. Sabemos que estos dos años y medio han sido demasiado fuertes y demasiado densos. Se los digo porque yo también soy acuario. Y todo lo que aprendimos en este tiempo fue a querernos, querernos de verdad, sin esperar el reconocimiento de afuera, como hacer retiros y cerrar las redes sociales y ver al cielo y decirse quererme bonito. Este año es un año demasiado por eso para ti, porque para nosotros, porque ya cambió, ya cambiaron los nodos del Carmen, lo que nos están diciendo, démosle la oportunidad al niño. Desde nuestros adultos queremos construir la vida desde manera fija, de esto tiene que ser así, así, así. Seamos mucho más flexibles. Yo te aconsejaría, uno, que te dediques al cine, al teatro, a la tintura, que vuelvas a la creatividad, que te des la oportunidad también de crear tu propio juego de vida. Y además vienen muchas oportunidades también a nivel relacional con tu corazón y es seguirnos queriendo bonito, porque así llega la pareja y a nivel de lo económico va a florecer un montón todo. Durante este tiempo y estos años, y más sobre todo este año, te has estado entregando al mundo. Eres aquel amigo, aquella amiga, aquel pareja, ¿no? Como que se entrega a los demás, que sirve, que es capaz de oír, que es capaz de escuchar. Sin embargo, nos hemos olvidado un poquito de nosotros. Así que, Pisis, lo que tienes que hacer es soltar las cargas que no te corresponden, porque lo que nos están diciendo es que tú tienes cargas, ya sea a nivel de la salud o a nivel del dinero de otras personas y el primer paso para que también llegue la pareja o llegue esa persona que nosotros queremos o a nivel del amor con nosotros, es soltar lo que nos genera peso. Te aconsejaría que pudieses buscar un lugar en un campo, prender un fuego, porque el fuego te va a llevar un ejercicio de fe y de encontrarte ahí, de saber ese fuego que te está diciendo. Así que prender un fuego te ayudaría mucho en este tiempo para el 2019, que es el año del sol. ¡Gracias!